Han arrancado las campañas presidenciales. Desde el primer minuto, dos candidatos ya dieron el banderazo de salida. La Unidad de Análisis de Datos Electorales del financiero Bloomberg realizó un estudio basado en una matriz estadística elaborada con los resultados electorales de los últimos 18 años. Se analizaron 2.856 variables extraídas de seis procesos electorales a nivel federal. La Gira Apache. Andrés Manuel López Obrador arrancará su campaña en siete estados del norte del país. Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Durango y Coahuila, todos históricamente hostiles para él y las fuerzas políticas que ha representado. Ahí, ni el PRD ni Morena han ganado nada, nada en los últimos 18 años. Ni gobernaturas ni diputaciones federales, senadurías o mayoría en elecciones presidenciales. Por el músculo. José Antonio Mead apuesta por el voto masivo. Arrancará en ocho estados que representan más de la tercera parte del padrón electoral. Visitará Yucatán, Sonora, Sinaloa y el Estado de México, entidades en las que ha dominado el PRI en las recientes elecciones para gobernador. En contraste, hará actos de campaña en la Ciudad de México, una zona complicada para su partido. En ella, nunca ha ganado la jefatura de gobierno o algún asiento en la Cámara de Diputados desde el año 2000. Además, irá a Durango, Querétaro y Veracruz, territorios en disputa con acción nacional. Gira de la reconciliación. Ricardo Anaya arrancará en la Ciudad de México. Después, irá a zonas en las que intentará conciliar con corrientes del panismo, que no terminan de aceptarlo. En Jalisco, encontrará un estado donde el PAN fue líder y hoy disputa las preferencias con el PRI y Movimiento Ciudadano, mientras que en Guanajuato se hallará con una entidad que seguramente lo arropará. Terreno gelatinoso. Margarita Zavala buscará crear su primera base electoral en zonas sin una preferencia electoral definida. Visitará la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, lugares que suman 34 distritos electorales bisagra, es decir, aquellos con una amplia diversidad política. Asimismo, en Guerrero buscará articular una agenda de paz en un momento en el que los asesinatos alcanzan cifras históricas y donde se relaciona la estrategia de seguridad empleada por Felipe Calderón. En tres meses conoceremos cuál de estas tácticas y estrategias empleadas por los candidatos rinden mejores frutos en las urnas. Para el financiero Bloomberg, la unidad de investigación en datos electorales.